¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien Para las que no me conocen, mi nombre es Johanna Y en este video les traigo mis favoritos del mes de agosto Disculpen mi voz, es que estoy casi ya a punto de enfermarme O sea, yo me siento bastante mal Así que, como ya estamos llegando al final de este mes Decidí grabarle el video porque seguramente mañana ya no tengo voz Así que aproveche para grabarlo hoy Como ya saben, yo no hago maquillaje Así que mis favoritos van a estar relacionados con un poco de todo Con lo que me gustó este mes Mis accesorios, ropa favorita, algunos productos de belleza Un canal de Youtube extranjero y uno argentino Aplicaciones y música Así que, empecemos El primer favorito de este mes son estos antiojos ¡Uh! ¡Súper mega cool! 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 ¿No? El favorito de este mes es... ¡Uy! ¡Ah! Casi se me rompe El accesorio favorito de este mes son estos antiojos que los súper amo Los tengo hace casi dos años Pero recién este mes le volví a dar utilidad Porque bueno, en invierno no da utilizar esos colores Así que como yo me anticipo Porque extraño mucho el verano Y la primavera y todo Me anticipo la primavera Así que empiezo a usar cosas de primavera ya en agosto Así soy yo Bueno, esos antiojos los compré en Asteróptica Abajo les voy a dejar la info para que lo puedan comprar No sé si todavía lo tendrán Porque bueno, el año pasado por lo menos los tendrían Y los van a encontrar por todos lados Porque todos están haciendo de... De... De esta... De esta forma así como que espejado Bueno, para seguir Les muestro cremas Esta es mi primer favorita Es la de Natura Sale aproximadamente ciento y... Algo de pesos No sé de realidad cuánto Cierto... Pero no, tipo doscientos... No, ciento noventa y nueve Así no Tipo ciento veinte pesos Yo tengo la piel súper re mil mega seca En... En... En invierno Así que esta me ayudó muchísimo a hidratarme Y... El perfume es lo más rico que hay Siguiendo con cremas Mi otra favorita Es esta exfoliante suave Para prevenir los puntos negros O para exfoliar los puntos negros En realidad es de Clean and Clear Clear, sí Clean and Clear Y... Clear Clean and Clear Y es un exfoliante suave para prevenir Como ya dije Puntos negros Y es lo súper re mil Más mega Súper bueno Bueno Súper fama le hacía Pero de verdad que es muy buena Y me encantó Porque A mí No me funcionaban mucho los exfoliantes Pero esta la verdad que me ayudó bastante Y sale Aproximadamente Treinta No Treinta no Cuarenta y siete Me salió Cuarenta y siete pesos Por si no saben Yo soy súper Fanática Muy fanática De los esmaltes Y este es uno de mis favoritos del mes Es uno de Sally Hansen Y es el Sally Hansen Magnetic Nail Color Y es en el color 906 Ionic Indigo Lo pueden encontrar en cualquier Pharmacity Y lo bueno O sea Lo... ¿Por qué se convirtió en mi favorito? Les voy a contar Esto Funciona de esta manera Uno Se pinta una capita De esto Lo dejo a secar Se vuelve a colocar Otra capita Y con esta tapita Que arriba tiene un imán Ahí la pueden ver Tiene un imán Con una formita Lo apoyas Sobre la uña Con el esmalte Y cuando lo sacas Te deja el diseño Que tiene El imán Impreso Que es como Todas honditas Y este No sé si les dije Lo compré en un Pharmacity Y me salió Ciento treinta pesos No sé cuánto estará ahora Porque bueno Como ya saben Hoy sale Ciento treinta pesos Y mañana sale Ciento cincuenta Así que No sé cuánto sale Ahora El próximo producto Es este Hidratante De labios de Nivea Que me encanta Super remil Muchísimo Y lo que más me gusta Seré tonta Y mirad Por qué lo compré Pero me encanta El perfume Que tiene Es lo más rico Del mundo Es lo más Me encanta Me encanta Me encanta Y me encanta Este tiene A ver si tiene Protector solar Esto Bueno Chicas Me parece Que no tiene Protector solar Así que Bueno Pero O ¿Pueden tener Protector solar Estos? No sé Pero es un hidratante Y lo que tiene De malo Lo que sí Que no me gusta Mucho Es que pasaba Pasaba los Tipo 20 O 30 Minutos Empieza A alargar Como Algo Tipo Aceitoso Y creo que es el problema De todos los Nivea Porque yo también Critiqué El Nivea Que viene Como barrita El lápiz Como de labio El Nivea Azul Para mí Es un asco Por favor Lo compré Y era ponérmelo Y que pasaban No sé 10 minutos Y tenía la boca Hacés cuenta Que había agarrado Un coso De aceite Y me lo había hecho Así Muy feo Muy feo No lo sé Lo sé Dos o tres veces Y nunca más Y este tiene el mismo problema Pero después de los 20 o 30 minutos Pero no es tan exagerado Como ese No sé si a mí me vino fallado Pero todos estos Nivea Tienen ese problemita Así que si a vos no te molesta Compratelo Pero si te molesta No te lo recomiendo El próximo producto Es esta máscara Para Esta máscara para pestañas Que es la Big Eyes De Maybelline Y esta me la regaló La mamá de Justy Que es mi novio Y es lo más De lo más Para las que tienen Las pestañas chiquitas Tiene dos aplicadores Uno Es para las pestañas Inferiores Que es el aplicador mini Y otra Para las pestañas superiores Que es el Maxi aplicador Yo la verdad Usé solamente El aplicador mini Porque tengo las pestañas Bastante cortitas Y entonces necesito Que se alarguen Entonces usé En las dos Tanto en las inferiores En las inferiores Como en las superiores El aplicador mini Y a mí me dejaron Unas pestañas Super re mil Largas La verdad que me Encantó Y se los recomiendo Creo que sale algo De 140 pesos Esta máscara Para pestañas El próximo producto Que El próximo producto En la próxima Cosa que le quiero Recomendar Es esto Es que aprovechen Las rebajas De agosto Esta Ahora les quiero Recomendar Esta remera De complot Que es bastante Llamativa Por su estampa Salió 130 pesos Y la verdad Que me encantó Se convirtió En mi favorita Porque es super Cómoda Y además Además A pesar de que Tiene la estampa La siento Muy básica Así que La puedo combinar Con cualquier Prenda Que me guste Así que se convirtió En mi básica Por eso A las aplicaciones Que les quiero Recomendar La primera Se llama Moldib O Moldib O Moldib O Moldib En realidad No sé como es Y es una aplicación Para hacer collage Te trae para escribir Para fondos Súper Re mil lindos Y es el que estoy Utilizando Generalmente En mi instagram Ahora pasando A los canales Voy a pasar Ah no Música 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 Primero Les iba a contar La primera La primera banda O el primer grupo Que les quiero mostrar Es un grupo Que en realidad No sé muy bien De que país son Pero se llaman Pentatonix Y Por dios Son lo más genial Y lo más Son geniales Son geniales O sea No hay otra palabra Para escribir Geniales Son geniales De verdad Tienen O sea Lo que más me sorprendió Es que tienen Un chico que hace Beatbox Que les lleva El ritmo Llamas Kevin O sea Yo ya soy Fanática de él Así que Ahora les voy a buscar Un video Como para que puedan ver Ahora voy a pasar A los canales El primer canal Que les recomiendo Es un canal Extranjero Es el de Easy Neon Es Oh Por dios Esa chica Tiene unos ojos Tremendos Tremendos De verdad Es una Chica que hace Tutoriales De maquillaje Y es De verdad Lo más Y además Usa colores Bastante Neutros No tan llamativos Es Una Chica Morocha De piel Muy blanquita Y usa colores Neutros Que para mi Le quedan Oh Por dios Lo más lindo Al mundo Y me encanta Me encanta su canal Estoy suscripta Hace muy poco Y la verdad Que si Tienen que conocerla Porque Es muy buena Muy buena El próximo canal Es Ya Y por último Para terminar Este video Es el canal De Solcito No sé Si le puedo decir O sea Si le gusta Que le haga Si bueno Estoy acostumbrada A decirlo de Solcito Siempre que le comente Pone Solcito 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 No sé por qué Pero así La pueden visitar Como Sol Sol M Vlogs Y La pueden Abajo Les voy a dejar El link De su canal Ella principalmente Hace reseñas Y tutoriales De maquillaje Y son Lo Más Útil Del mundo De verdad Las reseñas De ellas Son Completas Precisas Concisas Y es todo Lo que buscamos Antes de Querer comprar Un producto Además de que Ella es bellísima Y tiene unos ojos Soñados De verdad Y unos Hojazos Tremendos Me encanta Porque es Porque es Súper sencilla Y se expresa Con una facilidad Y que Parece que está hablando Como Ah si ¿Vos qué necesitas? Si La 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 O sea Te lo explica Como si fuese Que vos Estás enfrente De ella Por eso Me encanta Su canal Y se lo recomiendo Es Argentina Como ya Creo que dije O no Pero si Es argentina Como yo Y así Y así Se suscriben A su canal Por favor Pónganse A ver Sus reseñas Sus tutoriales Que de verdad Es lo más A mi me ayudó Muchísimo En muchísimas Situaciones Y para mi Es uno de los canales De Argentina Que merecen más Suscriptores Así que Espero que pasen Por su canal Bueno chicas Esto fue todo Todo Todos Todos Mis favoritos No sé si Fueron muchos O pocos No sé Abajo En los comentarios Me pueden comentar Cuáles fueron Sus favoritos Si coincidimos En alguno O si me recomiendan Algún otro producto Como para mejorar Y si alguno tuvo El mismo problema Con este Nivea Bueno Espero que estén Súper Súper Bien Muchas gracias Por ver Este video Recuerden que estoy En Instagram En Facebook En Twitter Y ahora también En mi blog En mi fashion blog Que lo abrí Hace muy poquito Así que si quieren Pasen a visitarme Por ahí Que subo Entradas Cada tanto También me pueden encontrar En blogs diarios Con mi novio Y que les dejo También todo 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 Facebook Instagram Y todo Abajo En la cajita de información O también pueden encontrarlo Al final De este video Espero que les haya gustado Así que Nosotros nos vemos En el próximo Bye Chau 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 Chau